Bien líderes, saludos. Miren, en la clase anterior habíamos creado nuestro primer proyecto donde nosotros habíamos primero establecido la forma en la cual íbamos a trabajar, que es en nuestro GitHub. Nosotros íbamos a tener un repositorio y ese repositorio va a tener asociado un proyecto, ¿correcto? Digamos que la parte de proyecto nos la saltamos, pero cuando estamos trabajando de forma ordenada existe un proyecto, este proyecto tiene los lineamientos y los lineamientos del proyecto como tal tienen las diversas tareas que nosotros vamos a realizar. Esa es la forma en que se trabaja en el mundo real. Incluso se puede ir mucho más allá por la sencilla razón de que tú puedes venir y decir, mira, vamos a elaborar un documento lo más detallado posible de nuestro proyecto. Si nos vamos, por ejemplo, acá al final les voy a mostrar, acá, propuesta de app de cervezas. Podemos ver a modo general cuáles son los requerimientos para tú construir un aplicativo. Construir un aplicativo no es simplemente irme a sentar, a directamente a programar. No. Yo tengo que saber de antemano qué es lo que voy a hacer. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la descripción del proyecto. ¿En qué consiste? Y tenemos los features. ¿Cuáles son los features? Bueno, pues tenemos una lista de cervezas que consiste en tal y tal cosa. Y puedo tener acá los diferentes figmas, las diferentes imágenes, ¿verdad? De cómo se va a ver y todo ese tipo de cosas. Incluso el flujo de interacción o también puedo tener mockups del flow de cómo van a trabajar cada cosa. Todo eso lo puedo tener acá. Entonces tengo los los features generales y también en qué consiste cada uno de los features específicos que están dentro de cada uno de ellos con su imagen y sus cosas que pueda tener. También yo puedo tener aparte enlace a otros subproyectos. Claro, esto lo estoy organizando con Notion. Sin embargo, no es solamente, o sea, no existe solamente Notion para hacer esto. De hecho hay herramientas mucho más profesionales como Confluence, que es una de las que más se utiliza para organizar. O también en el mundo Microsoft principalmente se utiliza el mismo DevOps, que también tiene estos temas para organizar los proyectos. Esto es el proyecto desde la concepción. ¿Cómo se concibe el proyecto? Todo lo que tiene que ver con la construcción del proyecto antes de empezar a tirar código. Entonces hay cosas que se pueden hacer acá dentro del mismo documento o se separan en documentos aparte, como por ejemplo, acá establecemos en qué consiste el backend, cuál es la tecnología que vamos a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá en el proyecto, como tal general, se detalla algo, se detalla todo lo concerniente a tu aplicativo. ¿Qué si los riesgos? Que por eso es que cuando viene alguien con la idea millonaria, tú tienes que rebotarlo y decirle, ok, ¿cuáles son los riesgos de tu aplicativo? ¿Cuáles son los riesgos financieros? ¿Los riesgos operacionales? ¿Cómo se va a manejar la seguridad? Eso ya lo hace un técnico que puede ser tú mismo en este caso. Pero muy importante, ¿cómo es la estrategia de monetización? Si la persona que viene donde a ti no tiene una estrategia de monetización, tumba eso. Tú le dices, mira, yo cobro tanto, este millonario tú. Bien, yo no les voy a exigir algo tan profundo, tampoco. Sencillamente nosotros nos vamos con cosas más simples, ¿verdad? Ya la gente de negocio se reunió con el Product Owner o la gente de requerimiento y el personal de requerimiento sencillamente me dio un documento de requerimiento súper sencillo, súper simple, que en este caso es este, Proyecto de Análisis. En Proyecto de Análisis nos dio calculadora. Coño, profe, otra vez, otra bendita calculadora. Lo que pasa es que la calculadora es el elemento más básico que permite enseñar en cualquier tecnología cómo funcionan los diferentes elementos que componen la tecnología en particular. Entonces, por eso es que la calculadora siempre va a ser como que lo más básico para aprender una tecnología en particular en su lenguaje de programación. Entonces, nada, calculadora simple. Descripción. Es una aplicación de escritorio diseñada para bla, 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 bla. Y acá tiene los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Los funcionales son los que hacen que tu aplicativo funcione. Funcionales. Los no funcionales son esos requerimientos que se espera que tenga tu aplicativo, pero que, pues, si no lo tiene, pues, funciona. Se espera que las operaciones matemáticas básicas las realice la suma, la recta, multiplicación y división, ¿verdad? Y ahí te dice qué necesita de cada cosa. Genial. Entonces, ese es el primer proyecto. Luego estaría el segundo, nítido. Pues entonces vamos a arrancar el programa, nítido. ¿Qué sería lo ideal? Sería, ¿verdad? Que nosotros creamos nuestro repositorio, nos vamos a GitHub, creamos nuestro repositorio específico para esto. Y luego creamos nuestro proyecto llamado calculadora simple. Y luego creamos todas nuestras tareas donde vamos a tener la primera tarea, realizar el módulo de suma. Y cuando hacemos ese, de hecho vamos a hacerlo así, ¿por qué no? Vamos a decir, vamos a hacerlo así. Por lo menos la primera etapa. Vamos a venir, en este caso creamos un repositorio llamado calculadora. En mi caso, pues, no va a ser calculadora, sino que lo voy a hacer dentro del mismo idLabpractices. Entonces, en idLabpractices yo voy a venir a proyectos y voy a crear un nuevo proyecto. Y voy a escoger el board, porque es el que me gusta, y le voy a poner proyecto de calculadora simple. creamos el proyecto. Y creamos todos los items que son necesarios para que nuestro aplicativo funcione. Por ejemplo. ¿Verdad? Y así de ese momento voy creando todas las tareas. Listo. Entonces, tenemos nuestro repositorio. Clonamos el repositorio. ¿Cómo clonamos el repositorio? Pues nos vamos al repositorio como tal. Le damos aquí a Code. Venimos al HTTPS, copiamos el enlace. Nos vamos a GitHub Desktop. Usted puede hacerlo a nivel de comando. Perfecto. Venimos acá. Le damos a añadir. Clonar repositorio. Por URL. Buscamos una ruta. Y, pues, obviamente, como ya lo tengo creado, pues, no me va a permitir a no ser que yo ponga acá y pudiera darle ahí, pero no es la intención. Clonamos nuestro proyecto. Construimos nuestro proyecto. Ahora bien, como ya nosotros tenemos un, digamos, tú puedes venir perfectamente y decir, ok, está todo. Visual Studio. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto, pues, es de tipo consola. Igual. Le damos Next. Le ponemos un nombre. Buscamos la ruta. Buscamos, en este caso, en Depth, idlab prep. Buscamos la materia y ponemos ahí nuestro proyecto. Puedes hacerlo así, sin problema. Genial. Pero, en nuestro caso, ya nosotros teníamos acá este proyecto, esta solución, mis chambas. Y, entonces, yo le cambié el nombre porque decía MyFirstChamba, que fue el proyecto que creamos acá en la clase anterior. Correcto. Le cambié el nombre por MyChamba. Entonces, lo que voy a hacer es que, en lugar de crear el proyecto como lo creamos la primera vez, pues, acá, sencillamente, yo voy a crear un nuevo proyecto. Yo voy a crear un proyecto nuevo. Vamos a decir que es de consola. Este va a ser MyChamba2. Y acá, 2.1. Después le cambia el nombre. Y listo. Ya tenemos nuestro Hello World. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vengo acá y le digo, vamos a ejecutar este proyecto? ¿Verdad? Yo voy a ejecutar este proyecto. Y podemos ver que tenemos el proyecto anterior corriendo. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo mi proyecto acá. Genial. Pero, yo tengo configurado aquí arriba. Si se fijan acá, donde está el mouse. Yo tengo configurado que quien arranca es mi chamba. ¿Cómo cambio eso? Yo puedo venir acá arriba y cambiarlo. Simplemente, perdón, acá arriba. Y lo cambio por MyChamba2.1, al lado de la tuerquita. O puedo venir acá, pararme arriba del que yo quiero y le doy Set as Startup Project. Esa es la segunda opción. Y listo. Si ejecuto ahora, puedo ver el Hello World. Genial. Ok. Entonces, vámonos con nuestros requerimientos. ¿Verdad? Creamos todos los requerimientos allá, combinar, lo zoom, bla, bla, bla. Creamos todos los requerimientos en GitHub. En el proyecto. Y luego, entonces, cuando nos toca trabajar, venimos y decimos, ok, ¿qué es lo primero que voy a hacer? La suma. Pues perfecto. La paso in progress. La paso in progress. Ok. Empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar. Primero vamos a hacer la suma, correcto. ¿Qué yo necesito para poder sumar números? Primero, números. Sería como que lo más básico. Bueno, entonces, pero antes de, recuerden que nosotros tenemos que ser explícitos. ¿De qué va nuestro programa? ¿De qué trata? ¿Qué es esto? Ah, no, mira. Este es un programa de una calculadora. Ok. Pues vamos a indicárselo. Genial. Esta es la mejor calculadora. Eliminamos ese comentario. Y necesitamos números. Ok. Pues vamos a construir números. Aquí viene la pregunta. Lo primero que nos puede venir a la cabeza es crear variables de tipo entero. Pero ahí dice números. Números. Números son enteros, decimales, lo que sea. Pues entonces vamos a almacenar. Vamos a crear variables que me permitan almacenar números decimales. Que en los decimales pues ya también tengo números enteros. ¿Correcto? Nítido. Pues vamos a decir y vamos a decir decimal Typed number 1 igual a 0 por decir algo. Después vamos a ver algo relacionado a eso. Y vamos a decir decimal Typed number 2 por igual decir al. Ahora bien, ¿por qué Typed number 1 y Typed number 2? Estoy mirando, bueno, number 1, number 2. Sería lo más sencillo. Pero recuerden que las variables tienen que ser lo más descriptiva posible. Yo no debo dejar a la interpretación al desarrollador que después de mí va a tocar esto. Que puedo hacer yo mismo el lunes, no porque hoy sea viernes, sino porque, por tradición se dice, porque el mismo lunes ya tú reseteaste tu cerebro. O sea, tú el fin de semana se te borró absolutamente todo y tú fácilmente no te acuerdas que el número 1 que tú estás digitando ahí sea para el usuario. Ahora bien, digamos que lo primero que nos viene a la cabeza tú decís, no, ok, vamos a sumar números. Vamos a poner aquí un 15 y vamos a poner un 20. Pero, o sea, no es correcto. ¿Por qué? Porque yo voy a realizar esa suma. Digamos que vamos a imprimir, vamos a decir decimal result igual a Typed number 1 más Typed number 2. Ok, y eso funciona. Pero ¿y qué pasa cuando luego yo quiera entonces el 20 o el 50 o el 40? No tiene sentido. Entonces yo debo pedirle al usuario que él me digite valores correctos. Pues vamos a pedírselo. Vamos a decirle. por favor, digite el primer número. Entonces vamos a capturar ese valor. Tengo varias formas de hacer las cosas. Primero, puedo decir string captured value igual a console.rayline. Ahí, cuando él digite un valor, yo voy a capturar ese valor. Y luego, ¿qué hago? Pues se lo asigno a este señor. Ahora bien, una forma, algo que yo tengo que saber cuando estoy aprendiendo a programar es que las cosas se hacen de forma ordenada. Hay un orden en el cual yo debo estructurar mi código. Uno de ellos es que me dice o digamos algo que yo aprendí básico cuando empecé a aprender a programar es que antes de yo si quiero empezar a tirar código, yo debo saber cuáles son las herramientas que necesito para resolver esa problemática. ¿Cuál problemática? La que se me plantea. Por ejemplo, si me ponen a resolver una... a calcular la moda, pues yo sé que debo buscar la fórmula matemática que me permite calcular la moda. Esa es mi herramienta. ¿Cuál es mi otra herramienta? La suma. Otra herramienta, la resta. Otra herramienta, ¿verdad? a según vaya necesitando herramientas, ¿no? Entonces, como ya se supone que yo conozco de antemano lo que yo voy a necesitar, claro, pueden surgir cosas en el camino, pero como ya las conozco, pues yo las voy a utilizar de primero. O sea, ya yo sé que yo, en este caso, que estoy aquí, que estamos trabajando, ya yo sé que yo necesito una variable resultado, una variable type of number porque es que él lo va a digitar, y otra variable type of number porque es que él lo va a digitar. Pues entonces yo digo, ok, pues en lugar de yo asignar valores por acá, vamos a agarrar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerla al principio porque ya yo de antemano sé que son las cosas que yo voy a estar necesitando. Obviamente, pues no haciendo la operación, sino declarándolas. Y en este caso, inicializándole un valor, pero después vamos a ver algo relacionado con eso. De hecho, no, no le vamos a inicializar valores, justamente para ver ese algo. Acá, pues evidentemente no es a declararlo, sino a asignarle valores. Pero tampoco es que yo le voy a asignar un valor. Yo voy a asignarle el valor que la persona digitó. First. El valor que la persona digitó. Entonces, valor capturado, digamos que podemos tenerlo incluso como una variable acá arriba, igual a nada, no necesariamente tengo que inicializarla. Y puedo decir acá, valor capturado, ¿verdad? Para así poder reutilizar y no tener que estar duplicando esta información. Porque puedo decir, valor capturado 1, valor capturado 2, ¿verdad? Pero puedo utilizar una misma variable para dos cosas. Ahora, ¿por qué no utilizo la misma variable type of number para los dos escenarios? Bueno, porque yo en uno voy a sumar, pero en otro voy a restar. Entonces, no es lo mismo, yo, porque digamos, no, podemos decir resultado es igual a tal variable. Y luego entonces reutilizamos la variable. Podemos hacerlo. Pero en la división, pues se nos va a dañar si lo hacemos así. Lo mismo en la multiplicación. Entonces, por ende, utilizamos dos variables diferentes para realizar esa operación. Pero para capturar valor, pues perfectamente podemos hacerlo en una sola. Ahora, una vez capturado el valor, pues entonces procedemos a convertirlo. Porque recuerden que el readLight lo va a leer en texto. ¿Correcto? Le vamos a convertirlo. Vamos a decir, convert.to.to.to.decimal. Y le pasamos el valor capturado. Esa es una forma. La otra forma es yo venir de forma súper directa y decir, ¿sabe qué? Bueno, la otra forma también sería decimal.parse. Esa sería la otra forma. Acá, pues, digamos que valor capturado tiene estas dos formas de convertir, ¿verdad? O también, de forma directa, yo puedo decir, puedo decir estas dos. Y si lo hago de esta manera, si lo hago de esta manera, me estoy ahorrando una variable. O sea, ahí me estoy ahorrando la variable captura, si lo hago de esta manera. Entonces, ¿cuál utilizamos? Recuerden que yo les dije que tratemos siempre de utilizar el convert.to. Whatever. Entonces, yo me quedaría con esta de forma directa. Pues, perfecto. Vamos a quedarnos con esa. Comentamos todo esto. Y nos quedamos solamente con esta, ¿verdad? Listo. Entonces, duplicamos esto por un tema de vagancia. Pero, en esta ocasión decimos, please type the second number. Y acá es para el 2. Listo. Ya yo entonces puedo agarrar y proceder y decir, result igual a type number 1 más type number 2. Y le digo luego, the result of the operation is... Y utilizo el string interpolation que aprendimos en la clase anterior para concatenar strings de una forma más ordenada. Y utilizamos la conversión implícita para que él me dé el resultado. Acá, convertido en string. Si quiero utilizar la conversión explícita, pues le digo punto to string. Y ahí, entonces, yo estoy asegurándome, por mi cuenta, que este número decimal va a ser tratado como un string. Pero eso no es absolutamente necesario. Porque tú estás dentro de un string, pues él lo va a tratar como un string. Entonces, ahí está la conversión implícita versus la explícita. En escenarios como este, yo prefiero la conversión implícita. Ahora, escenarios como este, es obligatorio la conversión explícita. Correcto. Explícito que yo lo estoy haciendo adrede. Implícita que lo hace el compilador por mí. Correcto. Nítido. Entonces, podemos probar y verificar que todo está corriendo bien. Entonces, digitamos el primer número. 23. Digitamos el segundo. 40. El resultado es 63. Podemos buscar una calculadora y ver que en efecto es correcto. Ya tenemos listo nuestro primer requerimiento. Entonces, ya yo puedo agarrar esta tarea. Agarro y paso esta tarea a Don. No. Usted no ha terminado. Usted termina la tarea cuando usted agarra y se va a su GitHub Desktop. Y usted viene acá y le pone un resumen. Y le dice, realizando la tarea de añadir, de sumar valores. Y luego le da commit y después le da push to origin. Ahí usted terminó su tarea y ahí usted agarra y pasa esa tarea para Don. ¿Verdad? Ahí es que usted hace eso. Y eso es algo que voy a corregir. Los proyectos que me van a entregar tienen que estar, que tener un histórico de las cosas que usted hizo. No es decir que subí el proyecto. Ya. No. Aquí vamos a trabajar con orden. Yo no le voy a exigir que tenga ningún proyecto. No. No le voy a exigir que tenga las tareas. No. Pero sí les voy a exigir que tenga cada commit. Ahí tiene que tener su commit. En mi caso, pues voy a seguir trabajando. ¿Verdad? Porque vamos a ahorrar commits. Entonces, nada. Ahí tenemos la suma. Listo. Ahora, vamos con la siguiente tarea. Ya aquí, pues, tema de ahorro de tiempo y cosas. Ya sabemos cómo deberíamos ir trabajando. Nunca trabajen absolutamente nada. Si no hay un ticket que diga lo que usted tiene que hacer. O una tarea o una historia de usuario. ¿Verdad? Pero ya sabemos eso. Como ya lo sabemos, nos acostumbramos a trabajarlo de esa manera. Aquí ya continuamos con los siguientes temas. ¿Verdad? Nítido. Ok. Ahora tenemos que hacer la resta. ¿Qué procede para la resta? O, pues, que yo entonces voy a necesitar que el usuario me diga qué es lo que yo voy a hacer. Porque no es verdad que él me va a digitar los dos números y yo voy a empezar a decirle. Ah, no. Y la resta es tal cosa. Y la multiplicación es tal cosa. En espera de que, bueno, pegar una. Porque él, una operación de esas él quiere hacer. No. Yo tengo que decirle. Para, mira. Digítame. ¿Qué tú quieres que yo haga? Ah, pues, entonces vamos a pedírselo. Vamos a decir, vamos a crear una variable. Bueno, ya esta no la necesitamos. La comentamos. Realmente la eliminamos. Claro. Se la dejo ahí comentada. Para que puedan tener el tracking de lo que hicimos. Y podemos decir ahora, vamos a crear una variable de tipo entera. Y vamos a decir type it option. Y podemos decir acá, entonces. Podemos ponerlo al principio. Vamos a decir. Please type the option number that you want. Que por cierto. Nosotros estamos partiendo de algo que se llama el happy path. ¿Qué es el happy path? Es ese escenario de mundos y pajaritos de colores. En el cual el usuario nos hace caso. Y hace toda la cosa como de forma ordenada. O sea, el tipo es lo suficientemente inteligente. Para decir, mira. El padre me pidió un número. Pues yo le voy a introducir un número. Después vamos a ver como eso no es tan correcto. Pero, mientras tanto vamos a quedarnos con que el usuario es obediente. Entonces, por favor. Digite un número de la opción que tú quieras. Vamos a decirle. 1 punto sum. Coma. 2 punto subtract. Coma. 3 punto multiplicación. División con S. Exit. ¿Verdad? Porque el programa no se puede ejecutar eternamente. Tenemos la opción 1. Perfecto. Y vamos a capturar entonces. La opción digitada. Por el individuo. Entonces podemos decir de forma directa. Convert to int. Pero. Sería acá. Console. Punto read light. La opción digitada. Perfecto. Ya tenemos. Ya sabemos lo que el usuario nos digitó. Él digitó. Un 1 para una suma. Un 2. Bla, bla, bla. Genial. Y tenemos la opción directamente en entero. Bien. Luego le pedimos entonces los valores que él desea realizar la operación. ¿Cuál? La que él haya digitado. Y entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí viene el tema del día. Las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Yo no sé si ustedes recuerdan. En algoritmos. Le debieron haber dado. Algo parecido. A lo que les voy a mostrar. Teníamos un programa que iniciaba. Así. Venía un flujo. Donde. Insertábamos los. Los. Operandos. Que íbamos a estar necesitando. Los operadores. Perdón. Los operadores que íbamos a estar necesitando. Ahí declaramos las variables. Etcétera. Etcétera. Que es lo que creamos acá arriba. ¿Verdad? Creamos acá arriba. Todas las variables. Que vamos a necesitar. Por un tema de orden. Y. Por cierto. Te puedes crear la línea. ¿Verdad? Donde la vamos a necesitar. Por ejemplo. Aquí. Yo puedo perfectamente decir. Val. O INT. Claro que sí. Pero es un tema de orden. Yo ya sé que las necesito. Después las subo. Las creo arriba. ¿No? Y luego. Cuando usted tenía operaciones. Entonces usted tenía. Condiciones. Esas condiciones. Eran los diferentes. Escenarios. Que podían darse. En la ejecución de su programa. ¿Por qué? Porque los programas. No son lineales. Un programa. No es que simplemente. Se ejecuta. Se ejecuta. Y siempre va a ser. Tales opciones. No. Sino que. Según. Sucesos. Que van ocurriendo. Dentro de tu programa. Pues el programa puede tomar. O debe tomar. Un camino. U otro. Entonces. Por eso. Es que tú. Tienes que utilizar. Las estructuras de control. Para hacer. Modificar. El flujo de tu proyecto. Entonces. Por ejemplo. Acá nosotros teníamos. Que si era así. Él hacía una cosa. ¿Verdad? El sí. Que hacía. Una cosa. Y el no. Que hacía. Otra. ¿Verdad? Y el no. Entonces. Hacía otra. Entonces. Nosotros tenemos. Una estructura similar. En C-Shot. Que es. El if. La primera estructura de control. Que vamos a. Ver. El if. Es una. Estructura de control. Que sencillamente. Nos permite. Hacer. Una pregunta. De qué pasa. Si ocurre. Tal cosa. Entonces. Vamos a construirla. ¿Cómo se construye. En C-Shot? Se construye. Con. Un if. Una condición. Una llave. Que abre. Y una llave. Que cierra. Donde dentro. De. Ese if. Dentro de esa llave. Que abre. Y esa llave. Que cierra. Es que tú vas. Es a. Hacer. Lo que corresponda. Hacer. Y estas llaves. Que están acá. Es lo que se conoce. Como el contexto. Se conoce. Como el ámbito. Y. No recuerdo. Cuáles otros nombres. Más. Se conocen. Honestamente. Pero. Es. El alcance. Que tienen. Las operaciones. Que se van. A estar. Realizando. Dentro. De. Un algo. Me explico. Bueno. Después lo vamos a ver. Más detenidamente. Vamos primero. Con el if. El if. Tiene. Una. O sea. Para el if. Yo tengo que. Preguntar cosas. El if. Es una pregunta. Ahora. Para yo preguntar. Yo tengo. Varias. Varios. Operadores. Lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? O operaciones de comparación. Los operadores de comparación. O operadores lógicos. No vamos a ver los lógicos ahora. Vamos a ver solamente los de comparación. Los operadores de comparación. Son los siguientes. Igual. Vamos a poner comentarios acá. No. Vamos a poner. Este. Y. Este. Para ponerlo acá. Igual. Que. No es lo mismo. Que este igual. Que está aquí. No es lo mismo. Este igual. Es igual de asignación. Y este igual. Es el igual de comparación. En otro lenguaje de programación. Se utiliza. El igual normal. Para hacer preguntas. Pero en el lenguaje de programación. De verdad. Se utiliza este igual. Hay otro lenguaje. Donde para comparar. Tú utilizas. Dos puntos igual. Pero. En C-Chart. Se utiliza así. Luego tenemos. El distinto. Que sería este. También. Tú puedes comparar distinto. De la siguiente manera. Tenemos. Menor. Tenemos el. Mayor. Tenemos el. Menor o igual. Y tenemos. El. Mayor. O igual. Esos son. Los operadores. Comparativos. ¿No? De comparación. Genial. Entonces. Vamos a hacer preguntas. ¿Cuál es la pregunta. Que tenemos que hacer? Bueno. El panano digitó una opción. Ok. Pues vamos a preguntar. A ver. ¿Cuál es la opción? Vamos a decir. Si opción. Es igual a uno. O también. Digamos que. Ah no. Yo no quiero convertir. Yo sé que él me lo digitó en texto. Yo puedo tener perfectamente. Esto es como una vera de tipo string. Y. Leer el valor y ya. O decirle. Digitame lo que tú quieras hacer. Suma. Y acá pregunto. Y puedo preguntar por. Puedo preguntar perfectamente por. Suma. Que él me preguntó. Él digitó. Él tiene que digitar suma. O tiene que digitar una S. Puedo hacerla. Ahora. Yo que no puedo hacer la pregunta. Entre. Entre variables. O. O digamos. Procesos. Que sean de. Distintos tipos. Aquí por ejemplo. Yo no puedo comparar. Un tipo entero. Con. Una. Con un carácter. Ahora. Yo puedo hacer una conversión. Y decir. Un toto string. Y ahí sí. Ahí sí funciona. Porque ya esto es un string. Obviamente no va a ser verdadera nunca. Pero sí. Pero esta sí lo sería. Por ejemplo. Ahora. En este caso. Pues ya convertimos. Pues no nos complicamos la existencia. Si la opción es uno. Significa que la suma. ¿Verdad? Ah. Pues vamos a quitar esto de acá. No lo vamos a quitar. Vamos a comentarlo. Ok. Entonces ya tenemos la opción para el uno. Pero ahí mismo podemos hacer la opción para el dos. Y decir. Bueno. Pues. If. Igual a dos. Pues ya yo sé que es la resta. La resta. Y si es igual a tres. Ah. No. No señor. No señor. ¿Qué dice la tarea? ¿Qué dice la tarea? ¿Qué dice la tarea? La tarea dice. Crear la capacidad. Para sustraer. Esa es la que estamos trabajando. No estamos trabajando en la multiplicación. Profe. Pero. Estamos ahí mismo. Y es lo mismo. Y para yo crear la. La opción. De poder restar. Yo tuve que crear todas las condiciones. Para poder hacerlo. Y luego entonces yo pude agregar. Claro. Aquí digamos que el mensaje. Eh. Es válido. Aquí sí. Porque esto no te afecta. Pero aquí ya tú estás afectando operaciones. Entonces no mi querido. Usted no puede trabajar. Ese. A usted lo mandaron a trabajar. La resta. Entonces usted hace. Hasta la resta. Termina su historia. Y luego entonces. Eh. Vuelve aquí. Con la otra historia. En este caso. Pues no. Lo vamos a ahorrar. Y sí lo vamos a hacer. Pero. Tienen que tener en mente. Sacarse el chip. A usted lo mandaron a hacer algo en concreto. Vaya y cree la tarea. Ponga aquí. Mejora. En el proceso de qué sé yo qué. Cree esa tarea. Y si se la aprueban. Usted la hace. Por aquí. Vamos a hacerlo todo. Vamos a decir 3. Y obviamente esto es multiplicación. Y acá. Hacemos el 4. Y esto. Es división. Y acá hacemos el 5. Y esto qué es. Todavía no es nada. Vamos a ver algo. Aquí. Result nos está dando un error. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Mira. Yo cuando llego aquí. No tengo alguien que vele por mí. Y me diga. Güey. Tú tienes un valor. Tú vales. Tú eres importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo inicializamos. Pero no le. Perdón. Nosotros lo declaramos. Pero no lo inicializamos. Lo declaramos. Pero no lo inicializamos. No le asignamos un valor. Ni lo inicializamos. Ni le asignamos valor. ¿Verdad? Ok. Entonces. ¿Cómo soluciono eso? Pues yo puedo venir y ponerle un 0 aquí. Pero no se acostumbren a eso. Porque cuando tú haces este tipo de cosas. Es porque tú estás tapando mala lógica de programación. Por algo. Tú tuviste que poner eso. Es porque realmente es un error de lógica. Entonces. ¿Qué yo tengo que hacer? Resolver mi error de lógica. Mientras tanto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Acá. Si es la opción 5. Yo voy a poner. Que es igual a 0. Y voy a asignarle. De manera temporal. Aquí. Un result igual a 0. Para que él permita compilar. Pero esto es temporal. Esto es temporal. ¿Verdad? Genial. Entonces ya ahí. Pues yo no necesito la opción 5. Porque. Result. Si no hay ninguna data. Pues ya tiene el valor de 0. Entonces yo puedo comentar eso. ¿Verdad? Bien. Ok. Entonces ahí. Ya yo puedo realizar mis operaciones. Y puedo ver algo interesante. Ejecutar el proyecto. Vamos a decir la suma. Digitamos el 15. Digitamos el 10. La operación es 25. Genial. Vamos a digitar. El 2. Vamos a decir 10. Vamos a decir 5. Y el resultado es 5. Genial. Vamos a digitar el 3. Vamos a digitar el 5. Vamos a digitar el 6. El resultado es 30. Genial. Y vamos a. Ahora. Digitar el 4. Y vamos a decir 10. Le vamos a decir 2. Y el resultado es 5. Genial. Ya hacemos nuestra operación básica. Esto que acabamos de hacer. Se llama prueba de escritorio. La prueba de escritorio. Es cuando nosotros empezamos. A probar diversos escenarios. Para ver que nuestro aplicativo. Siempre dé el resultado que se espera. Según lo que se supone que vaya a ser. Nítido. Eso está. Genial. Ahora bien. ¿Qué pasa? Que hay algo que me molesta. Y es que si yo por ejemplo. Pongo a debuggear mi aplicativo. El proceso de hacer debug. Es ese proceso. Donde mi aplicativo. Voy a ir. Paso a paso. Y ver todo lo que está ocurriendo. Dentro de él. Entonces en este caso. Yo voy a digitar el 2. Voy a digitar primero un número 15. Y luego un número 5. Entonces vamos a ver que pasa. Typed option es igual a 2. Entonces yo voy a darle a siguiente. Que sería F10. Entonces. Typed option es igual a 1. No. Ok. Le doy F10 nuevamente. Typed option es igual a 2. Si. Pues él va a entrar. A esa instrucción. Y él dentro de esa instrucción. Va a hacer result. Que fíjate. Result vale 0. Voy a darle F10. Y ahora result vale 10. Porque 15 menos 5. Es igual a 10. Genial. Pero ¿qué pasa? Que él viene ahora. Y pregunta. Typed option es igual a 3. Typed option es igual a 4. No. No entra. No hace nada. Pero me molesta que haga eso. Entonces la primera es el if. Correcto. Estructura de control más básica. Que me permite tomar una. O sea. Hacer algo. Dependiendo de una condición. Ahora bien. Hay algo. Que es el ámbito. O el alcance. De las variables. Que se da. Dentro de una llave que abre. Y una llave que cierra. Hay una. Literatura un poquito más. Formal. Referente al tema. Pero. Realmente no tiene sentido. Para mí. Tú. Memorizártelo de esta manera. Sencillamente. El alcance. Se determina. Por. Una llave que abre. Y una llave que cierra. No. Profesor. Pero no podemos aprenderlo así. Porque no siempre. Va a haber una llave que abre. Y una llave que cierra. Ok. Pero al final. Si tú. Lo. Visualizas. Que la estructura. Como tal. Tiene un alcance. Pues. O sea. Al final. Lo otro. Como que. Se cae de la mata. Pero. De qué estamos hablando. Fíjate. Sabemos que este es mi programa principal. Donde yo tengo estas variables. Y estas variables. Yo las puedo utilizar en cualquier parte del programa. O sea. Yo puedo utilizar dentro de este if. Yo puedo utilizar esa variable. Y la puedo utilizar aquí también. Y aquí también. Y aquí también. Pero. Qué pasa si dentro de este alcance. Yo creo una variable. Por decir algo. Int. Temp. Int. Igual a cero. Yo puedo venir acá. Perfectamente. Y decir. To. Write line. Y decir. Temp. Int. Y eso funciona. Él me va a imprimir. Un. Un cero. Vamos a decir un quince. Por decir algo. Y él va a imprimir el quince. Genial. Pero. Qué pasa si yo intento hacer lo mismo acá. Pues no me da. Porque. El alcance. De esa variable. Es solamente. Dentro. De esas llaves. Él solo existe. Dentro. De. Ese contexto. Una vez. Él salga. De ese contexto. Pues ya él no existe. Esa variable no existe. O. O. O nunca va a existir. Porque no siempre. Ese escenario se va a dar. O sea. No siempre. El type. Adoption va a ser igual a uno. O sea. Esta variable. No necesariamente va a existir. Por eso es que aquí. Yo no la puedo utilizar. Ah. Pero yo puedo tenerla aquí arriba. Claro que sí. Y la puedo utilizar aquí adentro. Claro que sí. Y ahí yo sí puedo. Utilizarla. Y puedo modificarla aquí. Y aquí hacer otra cosa. Claro que sí. Pero si la creaste dentro. De una llave. Pues solo se va a utilizar. Dentro de ella. Ahora bien. Hay otro escenario. Que te voy a enseñar. Ahora. Mientras tanto. Vamos a dejar. Esto así. Y vamos a dejar. Bartem. Int 2. Igual a 15. Aquí. 2. Int 2. Y vamos a. Vamos a dejarlo así. Y acá. Obviamente comentamos esto. Genial. Nitio. Ok. Entonces le dije. Que me molesta. Este tema. De yo. Tener que hacer esas preguntas. Cuando. Pues. Si ya. Él llegó. A donde tenía que llegar. Pues. ¿Para qué tiene que hacer las otras? Ahí juega. Ahí entra. En vigor. Algo. Que. Se llama. If. Else. Vamos a comentar esto. Y vamos a hacer un. If. Else. ¿En qué consiste el. If. Else. El. If. Else. Lo que consiste. Es en que. Yo. Tengo. Una opción. Opción. Y. Si esa opción. No se cumple. Pues tengo. Otra. O sea. Tengo un if. Esto. Ahora. Si no se cumple. Sería. Else. Entonces. Ahí. Yo entonces. Hago las demás preguntas. Entonces. Yo me corto todo esto de acá. Y lo pongo aquí adentro. Entonces. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es la opción? Pues ya yo no tengo que entrar a estas. Porque el else. Solo se ejecuta. Cuando. No se cumple esta condición. Ahora bien. Entonces. Yo tengo que hacer lo mismo. Con todos los demás. Aquí. Ya no necesito este comentario. ¿Verdad? Porque. Ya está arriba. Entonces. Yo tengo que hacer lo mismo con los demás. Ok. Perfecto. El. Si se cumple esta condición. Ok. Pero. ¿Qué hago si no se cumple? Ah. Pues le pongo un else. Ok. Entonces lo mismo con esta. Pues vamos a decir. Si se cumple esta condición. Pero si no se cumple. Entonces hazme esta. Ok. Ok. Entonces. Acá. Pues. Haríamos. Lo mismo. Si se cumple esta condición. Ahora. Si no se cumple. Hacemos esta. Entonces. Si se cumple. El 5. Que es la salida. Le asignamos el result. Igual a 0. En caso contrario. ¿Qué vamos a hacer? En caso contrario. Eso significa. Que el pana digitó algo que no era correcto. En mi caso. Pues le pongo un 0 también. Entonces ahí viene otra pregunta. Ok. Dos cuestiones son exactamente lo mismo. Porque en ambos escenarios yo voy a poner un 0. Pues entonces. Si. O sea. Viene un tema de lógica. Algunos desarrolladores son muy estrictos. En este sentido. Y te dicen. Mira no. Yo quiero. En todo momento. Validar yo exactamente. Lo que yo quiero. O sea. Yo quiero. Específicamente. Preguntar. Si es un 5. Eso es innegociable. Es completamente válido. Es completamente. Razonable. Se puede hacer así. No hay problema. Hay otros que dicen. Mira. Sabes que. Las opciones que me importan. Son las del 1 al 4. Si él digita cualquier otra cosa por error. Para mí. Por defecto. Va a ser esto. ¿Verdad? Eso ya está a criterio de usted. En este caso. Por un tema de simplicidad. Yo me voy a ir por ese approach. Y voy a decir. Bueno. Pues. ¿Sabes qué? Si. No es ni la 1. No es la 2. Ni la 3. Ni la 4. Pues sencillamente. No me importa. Es la 5. Ya. Un tema de practicidad. Ahora bien. Fíjate que pasa ahora. Si yo vengo acá arriba. Y. Este result. Igual a 0. Lo comento. Fíjate que ya. Él no explota. ¿Por qué? Porque. Acá. Él. Sí o sí. Va a entrar. A alguna de las ejecuciones. O sea. Él va a venir acá. Y va a preguntar. Fíjate que acá. En los if. No necesariamente. Le iba a entrar acá. Ahora. Yo pude poner aquí un else. Y funciona. Claro que sí. Pero. Aquí. Yo estoy diciendo. Mira. ¿Se va a cumplir esta? No. Ok. ¿Se cumple esta? No. Ok. ¿Se cumple esta? No. Ok. ¿Se cumple esta? No. Pues es 0. A diferencia de si vengo. Y pongo con esta cuestión acá. Y lo pongo así. Y no le pongo el else. Fíjate que él sí me va a explotar. Ahora. Si le pongo el else. Pues ya no explote. ¿Verdad? Pero. Como dijimos que esto es exactamente lo mismo. Pues. Simplificamos acá. Listo. Genial. Nítido. Ok. Vamos a probar. Vamos a poner un breakpoint acá. Y vamos a probar igual con la resta. Vamos a decir. El 2. Vamos a poner 10. 5. Preguntamos. Type Adoption. ¿Es igual a 2? No. Type Adoption. ¿Es igual a 2? Sí. Hacemos. Y ya. Fíjate. Como él se saltó. Ya él no preguntó por la demás. E hizo la operación. Imprimió el resultado. Que es 5. Genial. Eso está genial. Pero. Pero. ¿Qué pasa? Esto se llama. Nested. If. Los nested if. O if anidados. O if codependientes. O como quieran llamarle. Dependiendo. De la literatura. Son una pésima. Claro. Es lo único que había. En su momento. Pero son una pésima práctica. Porque confunden. Fíjate. Que yo tengo que empezar a. A. A desenmarañar. Ese paguete. E imagínate. Y aquí es solamente una línea de código. Imagínate que ahí tuviera una estructura grandísima. De código que tuviera que ejecutar. Se complica. Mucho. Entonces viene a salvarnos la vida. Otra estructura de control. Que está. Relacionada con el mismo. If. Pero. Esta es. Un. If. Else. ¿En qué consiste el. If. Else. Consiste en que si yo hago una pregunta. La pregunta. De hecho. Espera. Antes de eso. Vamos a hacer algo. Antes de eso. Vamos a hacer algo. Explicar otro tema. Que es hasta aquí. Mira otra cosa. Dijimos que vive. La variable. Dentro. De. Una llave que abre. Y una llave que cierra. Y tú dirás. Esta llave que abre. Y esta que cierra. No. ¿Por qué? Porque yo puedo decir acá. Bar. Puede ser este mismo. El mismo nombre. El mismito nombre. Y puedo utilizarlo. Aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Puedo utilizarlo. Aquí. ¿Cómo? Puedo utilizarlo. Aquí. ¿Por qué? Porque él vive. Esta variable. Dentro. De. El conglomerado. Que. Le pertenece a él. Dentro del entorno. Que a él le pertenece. O sea. Esa llave. Abre aquí. Y cerro aquí. Por ende. Yo la puedo utilizar. En todo el contexto. De. De. De ella. ¿No? Ahora. La que. La que yo creo aquí. Si yo creo una aquí. Esa yo la voy a poder utilizar. No aquí afuera. No aquí afuera. No. Yo la puedo utilizar. Aquí adentro. La puedo utilizar aquí adentro. O. También. Aquí. También la puedo utilizar aquí. ¿Verdad? Porque está dentro de ella. Correcto. Y ahí viene. Y ahí entra en juego. El tema de la identación. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes. A veces no identan su código. Y por eso es que tienen problemas. Porque. Por poner un caso. Cuando tú crees TIF. Fácilmente TIF está aquí. Y este ELL está aquí. No. Identen su código. Siempre. Siempre. Identen su código. Para que esté ordenado. Yo en mi estudio. Utilizo esta plumita. Para que lo identen por mí. Pero. No siempre tenemos acceso a eso. Entonces. Por eso. Nosotros tenemos que. Desde que. Empezó nuestro programa. Por ejemplo. Esto no hay que intentarlo. Porque son. Los que inician. Pero. Luego entonces. Tengo este TIF. Que está en la misma línea. De aquello. Pero lo que está adentro. Tengo que darle un tabulador. Tengo que darle con el TAP. Yo no puedo crear esta variable aquí. No. Yo le doy un TAP. Para que esté. Alineado. Y ahí yo ir viendo. Y fíjate. Estos señores. Están alineados. En una misma línea. ¿Verdad? Y así sucesivamente. ¿No? Genial. Listo. Entonces. Ahí tenemos el. Eh. El entorno. El ámbito. El contexto. De una variable. Vámonos entonces. Ahora sí. Con el IF. ELSE. IF. Y el ELSE. ¿En qué consiste este señor? Este señor consiste en que yo hago la pregunta. Primera. Hago la pregunta inicial. O sea. Hago una primer pregunta. Ahora. Las siguientes. Son preguntas también condicionales. Pero. A diferencia del primero. Donde era un IF. Y otro IF. Y otro IF. Aquí. Los demás no se van a ejecutar. Si. Eh. Si no se cumplen las condiciones en particular. O sea. Yo vengo acá. Y digo. ELSE IF. Acá digo. ELSE IF. Acá digo. ELSE IF. Y. ELSE. Y ya. Y elimino estos tres. Y le doy a IDENTAR. Y listo. Y ya este no lo necesito. Porque es de arriba. ¿Verdad? Genial. Entonces fíjate cómo es la vuelta. IF. La condición. NO. OK. ELSE IF. La condición. NO. OK. ELSE IF. La condición. NO. OK. ELSE IF. La condición. NO. ELSE. Listo. O puedo poner otro. ELSE IF. Y olvídame el ELSE. También. Pero ahí obviamente me voy a empezar a gritar. Este señor. Y listo. Podemos poner un break point. Y fíjate lo ordenado. Y lo chulo. Y lo bonito que se ve. Comparado con esta vaina. Es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Fíjate lo bonito que se ve ahora. Ejecutamos. Vámonos con el 2. Ponemos el 10. Ponemos el 5. Preguntamos por la opción 1. Preguntamos por la opción 2. Entramos. Y salimos. ¿Ya? Y funciona. Míralo ahí. Funciona. Genial. Pero todavía tiene un problema. Si yo voy a la división. La opción 4. Él viene. Pregunta por la primera. Pregunta por la segunda. Pregunta por la tercera. Pregunta por la cuarta. Entra. Y finaliza. Y cada vez que yo hago esas preguntas. Estoy gastando memoria. Sin necesidad. Pregunta por la primera. Dependiendo. Porque si tengo la necesidad de hacerlo. A no ser que tú digas. Ok. Pero. ¿Existe alguna otra forma de yo resolver ese asunto? Pues vamos a introducir la otra estructura de control. Que se llama switch. Miren. El if. Else. If. Etcétera. Es una opción completamente válida. Ya aquí no necesitamos esto. Así que lo quito. Es una opción completamente válida. Completamente útil. Completamente funcional. Pero. Yo recomiendo. Que. Si tú tienes un if. Y un else. Y una tercera opción. Lo pongas con un else if. Pero si ya tú tienes una cuarta opción. Optes. Por la alternativa. Que te voy a mostrar. Ahora. Hay incluso. Gente. Se divide en escuelas. O sea. Se le llama escuelas. Cuando tú tomas una postura. Frente a una. Forma de trabajo. Y que. No necesariamente. Todo el mundo la adopta. Como sería. Un estándar. Pero existe una escuela. Que dice. Una escuela de pensamiento. Que dice. Que. Si tú tienes que hacer un else. Tu lógica está mal. No sé. Trabajar a tabla. Pero. Si he notado. Que en efecto. Cuando yo comencé a. A. Pensar. En. Las opciones. Que me daban. Yo dije. Coño. Pero verdad. Hay. Muchos escenarios. Donde yo ponía un else. Que en verdad. Si yo le busco la lógica. Bien buscada. No necesitaba ser. Pero es un tema ya. Quizá un poquito. Más avanzado. Así que no nos vamos a. A volver bola con eso. Acá sencillamente. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a. Construir nuestro switch. Por ende. Vamos a. Construir nuestro switch. ¿Cómo se construye? Decimos sencillamente switch. Y el switch. Opera. Sobre. La pregunta. Que nosotros queremos hacer. O sea. Nosotros queremos hacer una pregunta. Que vendría siendo algo. Parecido a esto. Sin embargo. Es de forma específica. El. O sea. La. Condición completa. Hecha. Que yo. Pongo en el switch. En este caso. Pues. Es sencillamente. Poner. En este caso en específico. Es sencillamente poner la variable. Profe. Diga que. Es poner la variable. Y ya. No. No. No es la variable. O sea. Eh. Acá. Yo lo que pongo es. Sobre quien. Yo voy a hacer. La. Iteración. Acá. Esto no me quiere decir. Bueno. Al final. La expresión. Ahí va la expresión. En este caso. Pues. No tengo una expresión. Sino. Eh. Una variable. Bueno. Me complico. Pongo la variable. Y luego. Yo pongo. Los diferentes. Escenarios. Que son. Casos. Entonces. Yo pongo. Case. Y como es un tipo entero. Pues obviamente. Aquí va entero. Pero si fuera string. Pues tendría que ser string. O. Si fuera tipo de datos. Pues tendría que ser el tipo de datos. Entonces. Ponemos. En este caso. El 1. Que es. La opción. Y con dos puntos. Y un enter. Lo puedo hacer en línea. O como yo quiera. Pero. Eh. Con dos puntos. Yo pongo la operación que yo quiero hacer. Y cuál es la operación que yo quiero hacer. En el caso 1. La suma. Entonces yo pongo. Case. Esto. Y cuando termine. Y cómo termina ese case. Bueno. Pues rompemos. Decimos break. Esa es la estructura. Repito. Entonces. Para los siguientes casos. Fíjate. Que él no me deja duplicar. Algo que me permite. Hacer este. Este señor. Es que yo puedo perfectamente. Aquí poner un 2 nuevamente. Y poner aquí otro 2 nuevamente. Un 24. Un 2. O sea. Él no valida eso. Tú eres loco. Si tú eres. Si tú eres loco. Y estás haciendo tu pregunta. Es un problema tuyo. No tengo que ver con eso. ¿Verdad? Pero aquí no. Aquí es. Casos en específico. Entonces. Bueno. Vamos a poner el 2. Vamos a poner el 3. Vamos a poner el 4. Y el caso de efecto. Pues. No hace nada. Aquí. Dividimos. Aquí. Multiplicamos. Aquí. Restamos. Y aquí. Pues ponemos. Result. Igual a 0. Porque fíjate que este señor está explotando. Pues entonces decimos. Result. Igual a 0. Y mira la diferencia. Y la chulada. Que es este. Este switch. Profe. Siempre vamos a utilizar un switch. Entonces. ¿Por qué mejor? No. No siempre. Hay escenarios donde en efecto lo que cabe es. Un if. Un else. Y un else if. Entonces vamos a decir que. Vamos a hacer la. El 3. 15. 10. Type it. Option. 3. F10. Se va directo. Rompe. Imprime. Y listo. Ahí está. La. El resultado. Genial. Nítido. Ya tenemos. Nuestra. Primer. Calculadora. Básica. Genial. Pero que pasa. Nosotros estamos en el happy path. El happy path. Es ese escenario. Ya dijimos como 70 veces. Es el escenario hermoso. Bello. Precioso. Donde el usuario. Todo. Lo pone bonito. Todo bello. Todo precioso. Todo hermoso. Pero el pana puede perfectamente digitar. En vez de un número aquí. Puede digitar una letra. Y ya eso. Revienta mi aplicativo. Entonces ahí es donde viene. Y entra en juego. Los try catch. Que son los try catch. Los try catch. Es donde yo. Digo. Mira. En este pedazo de código. Puede haber un posible fallo. Entonces yo necesito capturar. La excepción. Que pueda ocurrir. Entonces es sencillo. Yo digo aquí. Try. Para que lo veamos. Mira. Si yo vengo. Ejecuto mi programa. Y digito unas letras. Explotó. Explotó. Me dijo que explotó. Se detuvo el programa. Se cerró la consola. Se cerró. El programa reventó. Ok. Pues entonces vamos a crear un try. Decimos try. Y esta es la estructura. Entonces dentro del try. Dentro de las llaves del try. Es que yo intento hacer una operación. Intento hacer la operación. ¿Qué pasa si no puede hacerla? Pues capturo la excepción. Ahora bien. Y explote. Aquí yo le estoy diciendo que explote. Pero yo puedo no necesariamente decirle que explote. Entonces fíjate qué pasa. Si él no explota ahí. Él viene aquí abajo. Y me dice. Mira loco. Lamentablemente. Tú hay algo como que no me cuadra ahí arriba. Porque. Yo estoy. Voy a intentar hacer algo. Pero si falla. Yo voy a continuar. Entonces yo no te puedo permitir eso. Solución rápida. Mala práctica. Que tú vengas aquí. Tú digas. Bueno. La opción por defecto va a ser el uno. Ya ahí él me deja compilar. Es correcto. No. Pero digamos que. Vamos a. A manejarlo así. Por el momento. Entonces. Corremos. Decimos. Que vamos a poner una letra. Entonces. Él continúa. Él continúa. No lo. No realizó. La conversión. Pero él continúa. Y pongo 23. Y pongo. Eh. Este asunto. Vamos a quitar el breakpoint. Y. Pues. Eh. Ahí te dice. 68. Porque lo que hizo fue. Que sumó. Correcto. Ok. Pero eso es correcto. Por supuesto que no. Eso no es lo que yo espero. Lo que yo espero es que. Se le mande un mensaje. Entonces. Que es lo que yo digo. Bueno. Pues vamos a mandarle un mensaje de error. Vamos a decirle. Console. Punto. Write line. Y vamos a decirle. You. You. You need. To. To choose. A correct. Option. Les mandamos el mensaje. Y también yo puedo agarrar y capturar el mensaje de error. ¿Cómo lo hago? Pues acá. Esa exception. Yo digo. Vamos a capturarlo en una variable. Y como lo capturó en una variable. Que puede llamarse como sea. Entonces puede llamarle. C. E. Como usted le haga. Pero por tradición. Se le llama. X. Y aquí. Con el string interpolation. Yo puedo decirle. Yo puedo decirle. Este mensaje de error. Entonces yo puedo perfectamente. Capturar el mensaje. El. El. La excepción. Y la excepción. Tiene varias propiedades. Como el stack trace. El get type. Interception. Bla 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 bla. Pero lo que más me interesa ahora mismo. Es el message. Solamente el message. Y vamos a correr esto. Entonces acá. Ponemos cualquier cosa. Entonces tú necesitas. Seleccionar la opción. De input string. Bla bla bla. No estaba. En el formato correcto. Pero igual el programa. Está corriendo. Lo cual no es. Correcto. Valga el plenasmo. Ok. Entonces. Podemos recurrir. A lo que. Está establecido aquí. Que es el throw. Throw. ¿Cómo era? Throw. Throw. Podemos recurrir al throw. ¿Verdad? Y el throw lo que hace es que simplemente explota. O. También. También. Yo puedo agarrar y decir. Mira. ¿Sabes qué? Ah. Todo esto. Todo el programa. Yo lo corto. Y lo pego. Dentro. De. Este try. Es una opción. Completamente válida. Pero antes de eso. Yo quiero. Mostrarles algo. Tenemos el try. Que intenta hacer una operación. Y si no puede. Pues. Se va a la excepción. Ahora bien. Tenemos también. Un finally. Que esta. Es completamente opcional. Y se ejecuta siempre. Funcione. O no funcione. Entonces aquí. Por ejemplo. Para poder verlo. Yo puedo decir. Console. Punto. Write line. Y puedo decir. I was here. Si ejecutamos esto. Podemos poner el uno. I was here. Continúa. Pero. Podemos también poner perfectamente. Un lo que sea. I was here. O sea me dio el error. I was here. Y. Continúa. ¿Por qué? Porque el finally se va a ejecutar siempre. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del finally? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del finally? Tú tienes. Una consulta a la base de datos. Aquí. Tú tienes una consulta a la base de datos. Tú primero abriste tu conexión a la base de datos. Y. Después. Tú estás iterando la información. Pero. En una iteración. Falló. Se va a la excepción. Y. La cadena de conexión queda abierta. Y eso no es correcto. Y eso no es correcto. Entonces. ¿Qué es lo que tú haces? Tú pones. El cerrado de la cadena de conexión. Dentro del finally. Profe. Pero. ¿Por qué no? Sencillamente. Ponemos. El cerrado de la conexión. O cualquier proceso. Que yo quiera hacer. Dentro del catch. O. Porque no solamente existe un tipo de exceptions. Existen múltiples tipos de excepciones. Para poder verlo. Lo mejor es. Lo que yo dije que iba a hacer. Vamos a cortar todo el aplicativo. Todo. 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 Miren. Y aquí entra en juego también otro tema. Por ejemplo. Tenemos este try. Y el catch. Y yo pudiera tener otro try. Y otro catch. Dentro. De cada una de las condiciones. Que se supone que. Pueden pasar. En mi aplicativo. Y ahí viene el mismo tema de las escuelas. Habrán unos que te dirán. No. Mira. Mira. Aquí. Aquí. Que hacemos una conversión. Ahí tú tienes que meter otro try. Y aquí también otro. Es una opción. Es completamente válido. Pero. Yo me voy. Por la de tener un solo. Porque los try. Realmente son pesados. E incitan mucho. A la mala práctica. Entonces. Nada. Tenemos un try genérico. Pero. Verdad. Usted puede tener un try. De manera específica. Por cada cosa. Entonces. Acá. Fíjate lo que vamos a hacer. Tenemos el try general. Donde. Yo acá abajo. Voy a capturar. Otro tipo de errores. Que puedan ocurrir. Como cuáles. O. Yo puedo capturar también. El. Divide by zero exception. Y lo capturo igual. En una variable x. Usted puede llamarlo. Como usted quiera. Y fíjate que estos. Como están en otro ámbito. En otros contextos. Puedo utilizarlo. Acá. Digamos que. You. Can not. Divide. Entonces. Vamos a ejecutar ese programa. Y vamos a ver. A provocar ese error. Vamos a ejecutar el cuatro. Que hice. Cuatro. Doce. Cero. You can not. Divide by zero. Y al final. Se ejecutó. El I was here. Entonces. Imagínese que este. I was here. Digamos. Closing. DB connection. Imagínate que yo tuviera que crear este. Aquí. Y aquí. No tiene sentido. Lo creo en un solo lugar. Donde. Yo sé. Que se va a ejecutar. Siempre. Entonces. Por eso. Lo pongo. En el. Finally. Y de esa manera. Yo puedo tener. Los diferentes tipos de excepciones. Que yo quiera. Que se me ocurra. Ahora. Una regla. Que si tiene que tener esto. Es que existe un orden. De excepciones. El exception. Es el último. Es el. El. El más bajo nivel. De excepciones. Que puede haber. Sin embargo. Existen muchos tipos de excepciones. Y yo puedo capturar. Todas las excepciones. Que yo quiera. Por ejemplo. Yo puedo capturar. Arithmetic. Exception. Pero. Que tiene. Este tema. Que. Hay un orden. De jerarquía. ¿Cuál es el orden de jerarquía? Tú no tienes. Que sabértelo. Tú solamente. Vienes. A la excepción. Que tú quieres. Por ejemplo. Divide by cero. Y tú le das. Go to definition. Y tú puedes ver. Que este señor. Hereda. De arithmetic. Deception. Por ende. Si yo heredo. De este señor. Pues entonces. Yo no puedo estar. Por debajo de él. Si no. Que yo tengo que estar. Por encima de él. Yo puedo venir. Acá. Y ahí sí me funciona. ¿Por qué? Porque el divide by cero. Está contenido. Dentro de un arithmetic. Deception. ¿Correcto? Bien. Genial. Entonces. Yo puedo. En ese orden. Poner todas las. Excepciones. Que yo quiera. Si yo no pongo. El divide by cero. Y solo dejo. Acá el arithmetic. Pues igual. El divide by cero. Me va a tirar acá. Igual con esto. Si yo quito esto. Pues igual. El error que me va a tirar. Aquí en el message. Va a ser el que no se pudo. Dividir por cero. Entonces. Profe. ¿Por qué utilizar. Los diferentes tipos de excepciones. Si al final. Con el exception. Yo capturo todo. Todo va a depender. De las razones. Por las cuales. Tú quieras. Utilizar. Las diversas. Tipos de excepciones. Que hay. Tú puedes. Tener una lógica de programación. Específicamente. Para cuando te dividan por cero. Es tu programa. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando te hagan una operación aritmética incorrecta. Tú quieres tener. Un comportamiento distinto. Aquí estamos simplemente. Mandando mensajes. Pero estamos hablando. De que un aplicativo. Tú puedes tener comportamientos distintos. Según el tipo de excepción. Y si bien es cierto. Que aquí. En el exception. Tú puedes decir. Y especificar. De qué. O saber. De qué tipo. Fue la excepción. Es más complicado. Porque. Este contiene. Un montón de información. Que quizás no sea. Necesaria. Entonces. Es algo. A considerar. Bien. Genial. Entonces tenemos. Las estructuras. De control básicas. Que son. El if. El if. El if. If. Else. Y tenemos el. Switch. El select case. Tenemos el select case. Que en C Sharp. El select case. Se utiliza con switch. Bien. Genial. Nítido. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Nada. Verificar. Verificar. Que nuestro aplicativo funcione. Validamos. Probamos. Hacemos. Hacemos todas las pruebas. De lugar. Y ya. Él funciona. Vamos a ver. Entonces. ¿Qué dice nuestro requerimiento? Nuestro requerimiento dice. Combinar. Aquí. Operaciones matemáticas básicas. Suma. Que fue nuestra primera tarea. Que nosotros le pasamos. Ya al CUA. Y que el CUA está probando. El CUA está probando esa vaina. Y el CUA agarró y vino. Y leyó el requerimiento. Y te dijo. Viejo. Ven acá. Te llamó. Y tú. Ahí viene el tío. Y te lo jodé. Pero tú vienes con el pecho parado. Así tú vienes. Ustedes no me están viendo. Pero. Con el pecho ahí. Dígame. CUA de mierda. Y el tíguero va a venir. Y te va a decir. Líder. ¿Qué dice ahí? Y usted va a leer. O. Combinar dos. O más. Números. Y el tíguero. Y el CUA. Porque el CUA. Es desgraciado. El CUA va a venir. Ah. No. Pero usted tenía que decirme. Que era dos o más. Vamos a ver. Vamos a poner. El 52. Vamos a poner 68. Vamos a poner 50. ¿Qué pasó? Entonces tú te quedas como un idiota. Y te dices. Tú sabes lo que pasó. Muy bien. Él te dio el resultado. Y él dice. ¿Cómo que me dio el resultado? Pero. Porque entonces. Porque ellos son. Ellos son payasos. Ellos empiezan. Como de. ¿Y cómo así? Pues yo no. Yo no lo estoy viendo. Y tú dices. Pero. Pero está ahí. Porque él te lo dio el resultado. Y no. Pero es que. Ahí dice dos o más. Entonces. Y ahí te queda como que. Mierda. Qué vaina. Con este tíguero. Entonces no cumple. Este proyecto. No cumple. Porque no te permite. Sumar dos o más números. Entonces. Ahí es donde entra. En juego. Que. Digamos. Ah no. Se resuelve fácil. Yo creo entonces. Una tercera variable. Y una cuarta. Y una quinta. Y una sexta. Y una séptima. Y una octava. Y una novena. Y veinte mil variables. Treinta millones de variables. ¿Cuántas. Variables. Él puede digitar. ¿Cuántos números. Él puede digitar. Los que le dé la gana. Entonces. Pues eso no es posible. Es un absurdo. Yo no puedo hacer eso. Entonces. Ahí es donde entra en juego. El tema. De la semana. Que viene. Que son. Las. Otras estructuras de control. Y también. Las estructuras de datos. Entonces. Tema que tenemos que. Dominar. Primero. Usted va a intentar. Por su cuenta. Hacer esta calculadora. Sin buscar en internet. Ni nada. Trate de utilizar. El pensamiento. Lógico. Para hacer su calculadora. Básica. Como esta. Si no le da. El. El cerebro. Para. El cerebro no. No quiero. O sea. No es una ofensa. Si no. Si los conocimientos actuales. No le dan para hacerlo. Verdad. Con. Con. Con todo lo que vimos. Por lo menos. Hágalo como lo hicimos al principio. Poniendo. Los valores específicos. Y. Y. No más las opciones. Perfecto. Tenemos que dominar. Si o si. Las variables. Los tipos de datos. Cómo capturar valor. Y. Las decisiones. Que es nuestra estructura. Eh. El if y el else. Básicamente. Tenemos que dominarlos. No es sabérmelo. No, no, no. Es dominarlo. Bien. Eh. Técnicamente. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta. Líderes. Gracias.